Gracias. So, I have a very nice kind of excitement. Yeah. Nice kind of vibe. So, it's a beautiful feeling. How do I explain? It's a fantastic feeling. It's the first film. And, you know, this is my debut and… I'm a debut and director debut film. Así que el debut film puede ser la primera vez. Así que estoy disfrutando de eso. Y estoy muy agradecido que la gente se ha convertido en el film. Y eso es un buen feeling. ¿Cuál fue tu experiencia con Asudeen Sai, el actor de Hollywood, que trabajó con él en la primera vez? ¿Cuál fue tu experiencia con él? Es un experiencia muy grande. Es un experiencia muy aprendiendo para mí. Me, too. Porque él es muy thorough, muy particular, con su character, el script. Y él es muy punctual. Él es muy thorough. Y así, con él también es un tipo de aprendizaje. Y así, la manera en la que él carrega el personaje. Él no habla demasiado. Él no dice, una conversación innecesaria. Él nunca le da. Él nunca odiópese. Siempre necesitamos ver el trabajo. Él nunca había hardware, él nunca hacía tu dinero. Él siempre pidió de esa mano. Él nunca tocaba de la escena. Y desde aquí, él siempre trabajaba ese personaje. Y eso era unorrido benchmark para nosotros. Y luego, Después de eso nosotros nos conocemos que todos los co-actores, todos los co-actores, todos los co-actores, todos los co-actores nos entendemos, lo que tenemos que hacer. Es una especie de regreso que nos vamos a dar. Es una especie de sugestión para nosotros. Es una especie de fantástica. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.